¡Papás conversando y participando! Soy papá y participo. Soy mamá y participo. Segundo de secundaria, ¿correcto? Gracias, doña Guelpe. Bienvenida al profesor José Antonio Albarrán, maestro de español, también de la secundaria técnica número 90, quienes nos acompañan hoy en el programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, invitado especial también el día de hoy, que nos va a hablar sobre un tema que resulta hoy sumamente polémico en materia de atención para nuestros hijos, que son los medios de comunicación. ¿Son una ayuda o son un problema para la educación y la formación de nuestros hijos? Armando Reyes, quien es comunicólogo y forma parte de la asociación a favor de lo mejor en los medios. Armando, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Leopoldo, por el espacio. Y bueno, vamos a platicar un poco acerca de estos temas que sí, aquejan a muchos padres y a muchos profesores en México, el tema de la alfabetización mediática. Bien, pues vamos a comenzar con esa parte. Como madre de familia, doña Guadalupe. Los medios de comunicación. ¿Qué pasa en casa? Porque de repente nosotros les decimos a nuestros hijos, vayan a ver la tele un rato, no nos estén distrayendo, ahí está el videojuego, entretenganse un rato. Y ese rato se fue demasiado tiempo. ¿Qué pasa en casa? ¿Sí tenemos esa situación? ¿Sí se presenta eso en su hogar y en varios que usted conoce, esos compañeros de sus hijos en la secundaria? Sí, yo creo que en la mayoría de los hogares es lo que sucede. A veces les dice uno, toma la laptop para hacer determinada tarea y se siguen porque están chateando, porque están platicando con los amigos, viendo videos, ahora que se ocupan mucho los videos de YouTube, pues se pierden mucho el tiempo ahí y a veces los papás pues no cortamos, nos cuesta trabajo como cortarles esa parte, como poner la regla, el límite, decir solo es tanto tiempo. Porque ahora los amigos solo se comunican así, antes era como salir a la calle, vas a su casa y ahora solo es, por internet, por el Face y demás, entonces se pierde mucho el tiempo ahí. Resulta que ahora los chicos están viendo la televisión, están con la laptop o con la tablet, están haciendo tarea, tienen todo simultáneamente y entonces se vuelve mucho más complicado para poder tener una buena relación. Cuando anteriormente nos decían, oye, solamente dos horas para ver la televisión, un rato para estar escuchando música y ahora todo está integrado y resulta que se vuelve más complicado. Pero resulta también que los maestros hoy nos dejan la tarea y está en internet y hay que buscar cosas por internet y hay que buscar cosas en YouTube y hay que interactuar y hay que hacer una serie de cosas. Maestro Albarrán, usted recomienda el uso de los medios para trabajar con los chicos y luego de ellos, ¿qué sucede? ¿Abusan un poco? Sí, definitivamente ellos están viviendo tiempos que probablemente nosotros como estudiantes no vivimos. Sí son una ayuda, son una mejora y sobre todo el tiempo que utilizan, que es menor cuando lo dejamos investigar algún tema. Pero definitivamente siento que tanto padres como maestros debemos fijar un límite, un límite para que estos medios de comunicación realmente sirvan para ayudarlos, para poderles encontrar el camino hacia la investigación, pero definitivamente satanizar a los medios no es tanto, sino sí ha de reconocerse que estos medios nos ayudan, pero el problema está en el tiempo. El padre muchas veces trabaja todo el día, el maestro tiene que recurrir a determinadas herramientas para que ellos investiguen y definitivamente los antiguos estudiantes que íbamos a una biblioteca y bajábamos 30 libros, ahora los chicos lo bajan en un minuto la información y probablemente en este estado radica tal vez el problema. La velocidad con que ellos encuentran la información es extraordinaria, pero muchas veces no es tan recomendable. Una ocasión escuché yo a un investigador en materia de comunicación y educación que decía la labor que hacen maestros en las escuelas desde las 7 de la mañana hasta las 3, 2, 3 de la tarde que termina en general el horario es extraordinario para que en un rato los chicos hacen pedazos de todo esto a través de los medios de comunicación, como si los medios estropearan por completo todo esto. Armando, ¿tú estás de acuerdo con esta postura? ¿Qué pasa con el tema de los medios? Mira, el tema de los medios es muy complicado, el tema de la comunicación en sí es complicado de entender. Los medios de comunicación o la comunicación como tal ha venido evolucionando desde, bueno, este siglo, el siglo XX hemos visto que ha sido una evolución impresionante en los medios de comunicación. Empezábamos con la televisión, con el radio, con el telegrama, todo este tipo de cosas que en ese momento nos sorprendía, en ese entonces tal vez a los padres de familia, no tanto como ahora. Pero hemos visto y los últimos 20 años hemos venido viendo cómo los medios han transformado radicalmente la manera en que vivimos. Los jóvenes o la generación millennial, que es la que conocemos ahora y ya los que vienen, que son la generación Z, son los que vienen consumiendo contenidos de una manera impresionante. Yo me veo un poco más grande de lo que soy, pero yo entro dentro de la generación millennial, tengo 27 años y soy, sí, un ávido lector de contenidos multimedia. Y yo lo veo con las personas más jóvenes que yo, que ya no les interesa ver un comercial, ya no están acostumbrados a ver documentales largos y todo, quieren consumir información de la manera más rápida. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con la señora Guadalupe, con el maestro, en que sí hay que poner un límite. Hay que poner un límite, pero no tanto en la parte de limitar estrictamente el uso del medio. No como nosotros, muchas veces nos tocó a nuestros padres de familia que decían, una hora el videojuego. No prohibir, no prohibir, porque si no se acabaría esto en un tema de prohibición. Perdón, quiero tomar una de las ideas que mencionaste, maestro. El tiempo, el uso de los medios, el buscar, el encontrar esa investigación, un video, una imagen, un texto que nos ayude a fortalecer el conocimiento. ¿Usted lo recomienda? ¿Usted lo utiliza? ¿Usted lo aplica? ¿Usted lo deja de tarea? Sí, definitivamente sí lo llego a recomendar para que los muchachos puedan bajar esa información, pero repito otra vez, el tiempo que ellos determinan para sacar esa información, probablemente es rapidísimo, el tiempo que les sobra y que queda por ahí volando con los muchachos, pues es que utilizan a veces en forma negativa. Para meterse a páginas que definitivamente son para situaciones de adultos. Entonces, sí, no satanizar totalmente a los medios, pero sí estar vigilantes de los contenidos que ellos están abordando. O inclusive ese uso que ellos pueden hacer, porque hoy en día este dispositivo móvil que hoy todos traemos, nos sirve para fotografiar, para videograbar y para transmitir. Y de ahí que el bullying se convierte en ciberbullying. Y entonces ya nos encontramos ante un problema mucho más grave como mamá. Doña Guadalupe, ¿qué sucede en casa? ¿A qué se ha enfrentado? Porque en el caso suyo, por ejemplo, sí le tocó el que tanto tiempo para ver la televisión, tanto y tales días a lo mejor se iban turnando entre hermanos y la radio, bájale la radio, no tanta radio, el teléfono, se deja el teléfono. En fin, se hizo para cortar distancias, no para alargar conversaciones. Y ahora los tenemos conectados con todo, como decía Armando hace unos instantes. ¿Qué pasa en casa? Pues es esa parte donde él va a sacar una información y pues se extiende mucho. Además que ahora esa pequeña parte donde hay que cortar y pegar, pues es demasiado de que ya no leen. O sea, ya nada más lo cortan, lo pegan, lo imprimen y ya está. Y ahora pues ya cada quien tiene su celular, desde el celular lo están bajando y lo conectan a la impresora, lo imprimen y tan tan. Siguen viendo videos, siguen comunicándose. Y a veces sí se ha prestado con compañeros, pues que se están insultando. O sea, sí se insultan y entra otra parte donde te dicen, no debes invadir su espacio como papá, como mamá, pero cómo no invadir el espacio si uno tiene que estar al pendiente de qué están viendo, qué están diciendo. Que no se pierda ese valor de la amistad, ¿no? De ocupar el celular o una lab como apoyo, no como otra cosa para ser agresivos. Usted ha tenido esa oportunidad, ha buscado a ver qué está viendo mi hijo en la laptop, qué están viendo en el celular, cómo se están comunicando, etcétera. Pues sí he tenido la oportunidad y más bien la decisión, porque los jóvenes de hoy pues sí te ponen una barrera y dicen, no, es mi privacidad, estás invadiendo mi libertad y eso no se vale. Entonces, pues uno tiene que ser como muy firme y decir, a ver, pero los jóvenes son demasiado inteligentes a veces y nos rebasan un poco y abren doble cuenta. Con el peligro de lo que esto implica, porque en alguna ocasión nos comentaban, si nosotros estuvimos en un día de campo, en un jardín, en algún bosque, de repente vemos que una persona se empieza a acercar a nuestro hijo, uno voltea, ¿no? Pone atención y dice, bueno, ¿qué está pasando? Se empieza a acercar más, hasta el momento en que ya esté platicando con él y es alguien completamente extraño y ajeno, pues nos llama la atención. Así pasa también con los medios, que son ajenos en muchas cosas y están entrando con nosotros. Nos están llegando algunos chats de quienes nos están viendo y escuchando a través de la web, a quienes les mandamos también un saludo muy afectuoso desde aquí. Escuchamos cuáles son sus inquietudes para pasar con nuestro invitado. Claro que sí, Leopoldo. Fíjate que nos hacen llegar, evidentemente, la felicitación a los invitados que están compartiendo esta mesa, este escenario. Y nos hacen más una pequeña reflexión, nos dicen qué opinión tienen con respecto a los denominados nativos digitales. Y otra que, pues es como una sentencia, dice, ok, ¿y quién pone los límites si a veces los papás hacen lo mismo? Bueno, yo regreso con ustedes a ver qué nos tiene, Leopoldo. A ver qué nos dicen. Bien, Armando, los nativos digitales, es tu especialidad, tú estás en eso. Pues sí, mira, es lo que comentaba hace un momento, estimado Leopoldo. Los nativos digitales, Millennial o Generación Z, son la generación que ya nació con la tecnología o que creció con estos cambios tecnológicos. A mí me tocó todavía usar la computadora, el Windows 95, el Windows, el primer Windows, ¿no? Utilizar la aplicación Paint para empezar a meternos en este mundo digital. Nosotros nos tocó esos cambios, nos tocó pasar de la televisión abierta, de la televisión análoga, a Netflix, a Blim, a todas estas plataformas en donde tú consumes lo que quieres cuando quieres. Entonces, es lo que mencionaba hace un momento, los jóvenes, los nativos digitales, están acostumbrados a tener una variedad de pantallas al momento de consumir. Por decirlo de alguna manera, un joven actual está consumiendo un medio, está viendo una serie en Netflix, pero al mismo tiempo está consultando la información de lo que está viendo en su segunda pantalla, ya sea su tablet o su celular. Entonces, está reforzando esos conocimientos. Y es ahí la oportunidad que como educadores, como padres de familia, podemos atacar. ¿Cuántas horas estamos destinando o están destinando los jóvenes a ese consumo mediático del que nos estás hablando? ¿Hay algún promedio, algún estudio? Justamente, ahorita en A Favor de lo Mejor, nos estamos concentrando en lanzar, bueno, estamos lanzando, estamos promoviendo una encuesta nacional de adolescentes y medios que tratamos de averiguar o de conocer los hábitos de consumo de jóvenes de entre 12 y 17 años. Esta encuesta está actualmente en línea, la pueden descargar desde nuestro portal www.afavordelomejor.org. En esta encuesta buscamos conocer cuáles son los hábitos de consumo, cuántas horas están pasando. Y sí, los primeros resultados nos están arrojando que los chavos pasan en promedio seis horas conectados, en promedio, porque ya están conectados todo el tiempo. Seis horas en promedio conectados. Y esto nos lleva a la otra pregunta que nos hacían ahorita por el chat, doña Guadalupe, como madre de familia, nosotros como papás, ¿hacemos lo mismo o dejamos? Y por eso es que ha sucedido esta situación de que nuestros hijos están conectados, porque nosotros también nos hemos desconectado de ellos y nos hemos conectado a los medios. Sí, yo creo que sí. De repente, inconscientemente, sí lo llegamos a hacer. Creo que hay veces que estamos, en vez de agarrar el teléfono y llamarle al familiar, solemos estar en el llamado WhatsApp, ¿no? Y estamos todo el tiempo comunicándonos por el WhatsApp y no nos damos cuenta que es el mensaje que le estamos mandando a los hijos. También creo que cuando nos preguntan algo, nosotros en vez de ir a buscar la enciclopedia que está ahí en el librero, que no sirve nada más para levantarla y limpiar abajo, en vez de agarrar eso y enseñarles ese hábito, a veces nos vamos a la aplicación más rápida, buscamos la información, ah, sí, mira, es esto, es más, léelo tú, ¿no? Y entonces, a veces sí estamos mandando también nosotros ese mensaje. Nos vamos por lo fácil. Sí, lamentablemente. Profesor, ¿usted qué recomendaría, tanto para los jóvenes como para los papás en el uso de los medios? Algo nos dijo al principio del programa, pero específicamente por su experiencia de más de 30 años como profesor en este nivel medio, ¿qué nos puede usted recomendar? Esta evolución que le ha tocado ver, ¿cómo aprovecharla? ¿Qué recomienda para los papás y los alumnos? Aquí yo siento que lo que nos ocurrió a las generaciones adultas fue algo parecido cuando apareció la televisión. La televisión, como un distractor o como una nada de nuestros hijos, pasó a ocupar esa persona con la cual, cuando salíamos al trabajo todo el día, estaban entretenidos en algo. Los medios, los medios actuales, es como el producto de eso que se creó, pero muchas veces, porque el padre de familia tiene que trabajar todo el día y aquí le deja la responsabilidad a los medios. Yo en forma particular, y repito, con 36 años de servicio, yo vuelvo a, no a satanizar, sino a que, hago un llamado a que tanto padres de familia como maestros, adecuemos el tipo de información y que ese tiempo que se utiliza en utilizar ese medio, sea el adecuado, porque hay chicos que probablemente toman los medios de comunicación a las 2 de la tarde, son las 2 de la mañana y están en lo mismo. Entonces, sí, vigilar, dicen por ahí que el ejemplo debe tener que poner el padre, pero aquí el padre definitivamente, pues la mayor parte del día está ausente, entonces llega cansado de su trabajo, lo que menos quiere saber a veces de los hijos, pero cree que los medios tomaron el lugar de él y no es tan cierto esto. Es en esta edad donde los chicos que están en la adolescencia los padres de familia les otorgamos, les damos un teléfono, un dispositivo móvil a través del cual estamos comunicados por diferentes formas, ya sea vía telefónica, mensajes de voz o algún tipo de texto, pero se los estamos dando ya. Yo creo que hay que dárselos con ciertas, no restricciones, pero sí con ciertas reglas que nos permitan el uso y el aprovechamiento para poder realmente hacer un buen uso de los medios en todos los sentidos, porque los chicos se van a conectar porque es la moda y quieren el aparato nuevo, el dispositivo, porque quieren estar conectados en tal o cual plataforma. ¿Qué es lo que sugiere, qué es lo que ustedes han hecho en ese sentido, este Armando, para ayudarnos a los padres de familia y a los maestros? Mira, otra de las iniciativas que a favor de lo mejor ha tenido para ayudar a los padres de familia y a los maestros en esta alfabetización mediática es un proyecto que se llama Masportik. Este proyecto busca dar por medio de herramientas, las cuales son tres. Es un boletín gratuito, informativo, con tips, con información básica, con herramientas básicas para educadores y padres de familia para entender las nuevas tecnologías. La segunda herramienta son talleres. Tú, como escuela técnica, como preparatoria, privada, cualquier tipo de institución puede comunicarse con nosotros y pedir un taller de especialidad en alfabetización mediática. Un profesional de la alfabetización mediática acudirá a la escuela e impartirá este taller. Y la última herramienta es información en redes sociales. Nosotros estamos muy activos en redes sociales, estamos compartiendo artículos de interés, opiniones instructivos de cómo utilizar las aplicaciones, cómo utilizar Snapchat, cómo saber qué es Minecraft, por qué los chavitos de 6 a 12 años están tan metidos en este juego que es Minecraft, cómo aprovecharlo. Y bueno, combinado con las redes sociales y el boletín gratuito, tenemos estos tips que son, métete con tu hijo a ver qué está viendo. No como una imposición, sino tú investiga por tu lado, como padre de familia, como profesor, investiga por tu lado qué es Minecraft, qué es Snapchat, investiga por tu lado y luego llega y pregúntale a tu hijo. Al fin y al cabo, ellos son poseedores de la información, ellos, como bien mencionaron hace un momento, creen saberlo todo y sí, al final del día están abiertos a mucha información día con día. Entonces, tú puedes llegar y preguntarle en este plan informativo qué es Snapchat, por qué tanto revuelo y tú te puedes meter a ver con ellos, baja tú la aplicación, métete a jugar con ellos el último juego que está en Xbox e investiga, tú métete por esa parte para ver cuál es el interés y aparte, hazlo participe o hazlo sentir que estás interesado en ayudarlo, en interesarte por lo que a él le gusta. Entonces, ya tenemos una tarea que es muy importante y esa tarea es que investiguemos. Padres de familia, investiguen, investiguemos qué es lo que hay de los medios para poder saber y conocer un poco más. Todavía yo no acabo de entender Facebook cuando ya aparecieron otros más. Entonces, eso ya es muy importante para nosotros. Ahora bien, qué bueno que hay instituciones como a favor de lo mejor que nos permitan o que nos ayuden a entender esto y así como hemos tenido la oportunidad de trabajar con maestros y algunos padres de familia sobre los temas de educación para medios, ojalá también tuvieramos esa oportunidad también de fortalecer ya sea en escuela por escuela o inclusive aquí mismo en las instalaciones de adicción de secundarias técnicas aquí en el centro de la ciudad. Un taller, un curso de formación crítica para medios sería extraordinario, sería muy bueno. Ya por aquí nos hicieron favor de dar los datos armando de ellos para que podamos nosotros seguirlos y pedirlos. Y bueno, pues agradecer nuevamente a ustedes la participación, el seguimiento a través de la web. Queremos agradecer a la señora Guadalupe Guzmán, madre de familia de la secundaria número, técnica número 90 que nos acompaña, al profesor José Antonio Albarrán. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. Su experiencia, sus deberías siempre son extraordinarios, son necesarios para ayudarnos en esto. Y finalmente, Armando, también muchísimas gracias que la asociación A Favor de lo Mejor esté con nosotros, que nos dé estos tips, que nos permita a través también de su página, si nos quieres repetir brevemente también despacio la página para que los padres de familia y maestros puedan estar ahí. Claro que sí, es www.afavordelomejor.org y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook como A Favor de lo Mejor, en Twitter como A Favor de lo Mejor también y en Instagram también estamos como A Favor de lo Mejor. Aquí podrán encontrar desde nuestra información de contacto, teléfonos, hasta preguntarnos, hasta información de artículos de interés sobre el tema de alfabetización mediática. Que es sumamente importante hoy que estamos viviendo esta. Nosotros, como decía el maestro, somos de una generación analógica, ya nuestros hijos ya son de una generación digital y obviamente esto ya cambió por completo el entorno para nosotros y requiere ahora que nosotros también nos preparemos en esa formación mediática para poder entender lo que está sucediendo en los medios. Gracias a todos ustedes por habernos seguido por esta señal. Los esperamos en la próxima de Papás Participando. Muchas gracias a todos. Gracias por habernos acompañado. Un saludo y seguimos nuevamente aquí. Gracias. Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gov.mx diagonal como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. ¿Cómo le hago? No, 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 no! ¡Suelas secundarias técnicas por la superación de México! ¡México, México!